El deseo sigue un curso paralelo y la historia es una red y no una vía Días y noches de amor y de celos, una cama se llena y otra se vacía La verdad una pesadilla que no estaba en la mente de nadie, incluso el día anterior, el lunes 1 de abril acá hicimos un festejo organizado conjuntamente con AFA, que vino el vicepresidente de la Asociación de Futuro Argentino Luis Segura a celebrar en primer lugar el cumpleaños de colegiales que nos tocó el 1 de abril cumplir 105 años y también los 30 años de fútbol infantil Así que estamos en un momento de verdad muy contentos, había salido muy bien, hemos podido celebrar con los chicos y al otro día, el 2 de abril, a las 7 y media de la mañana, me llama Metro, el utilidor del club que venía temprano para preparar todo para la práctica del equipo profesional que le iba a hacer en el estadio y bueno, nos encontramos con este estado realmente tremendo La caída del alambrado con 40 metros de pared de la tribu natalio querido sumado a la mañana el club tenía entre un metro y medio, dos metros de agua hasta incluso el portón de ingreso a la platea lo volteó por la presión del agua y todo inundado, la utilería, el gimnasio, el bufete, donde tenemos la ropa, secarropa, televisores, freezer, todo destruido Estuvimos a hacer desde muy temprano, recién a la tarde el agua bajó en algunos sectores que nos permitió poder movernos por dentro de la cancha y el primer objetivo que nos pusimos todos fue tratar de no perder la localidad y poder jugar el fin de semana en Munro, creo que esto es una desgracia que nos golpea muy fuerte a todos ver el club así nos duele el alma, digamos que a cada hincha de colegiales que pasa o vio las imágenes por la tele o por fotos ver que te pasas de tu cancha es como te están tocando algo muy íntimo que te revela, así que nuestro objetivo es poder liberar toda la zona que se rompió estamos acompañados por mucha gente del barrio, hinchas, socios que se acercan para colaborar y poder liberar esta tribuna, inhabilitarla que los socios pasen a la tribuna de Libertarios Unidos y poder jugar de local el sábado que viene creo que es muy importante para todos nosotros y a partir de ahí empezar a pensar como reconstruir todo lo que perdimos como poder reconstruir lo que se cayó y también recuperar los daños que tuvimos materiales en otros sectores del club la gira inexorable del rostro de engranaje la noria invisible de las transgresiones www.feyt wasp.com.br